¡Date prisa, Hiroshi! Ay, ¿por qué? Ven a saludar a los vecinos. Este es un sitio genial, ¿no lo crees? Es verde y el aire es limpio. Mamá, la casa de al lado es algo extraña, ¿no? ¿Por qué? Porque solo tiene una ventana en toda la casa. Antes, miré al otro lado y solo vi esta. ¡Cielos, Hiroshi! ¡Deja de juzgar a los demás! ¿No estarán en casa? ¡Ay, Donata! ¡Hola, buenas tardes! Nos presentamos, somos los Akaguchi y recién nos mudamos aquí. ¡Vinimos a saludarles! ¡Espero no sea molestia! ¡Ojalá nos llevemos bien! No es gran cosa, pero... ¡Ay, qué amable es usted! Pero, por cierto, los Numaguet trabajan fuera, ¿no es así? No lo sé. La casa siempre está cerrada, pero de noche hay una sombra en el segundo piso. Así que habrá alguien. Es que parece que apenas sale. Los rumores dicen que vive una mujer de mediana edad y que es bastante extraña. Parece que no le gusta hablar con los demás. ¿Ah, sí? Entonces, pese a todo, ¿no la vieron? Pues yo llamé muchas veces, pero nadie respondió. No sé si... ¡Estaba delicioso! ¿Ah? ¿Ya terminaste? Mmm... Es que... Quiero ordenar mi cuarto. Justo al frente de la ventana de al lado. Esto es terrorífico. Primera noche. ¿Joven? 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 Buenas noches. ¿Estás durmiendo? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué pasa? ¿Joven? 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 ¿Te agrada la nueva casa? ¿Joven? ¿Cómo te encuentras? ¿Joven? Ven un día a visitarme. Dejaré la puerta abierta. Te esperaré. ¡Ah! ¿Qué... fue eso? Segunda noche. ¡Joven! ¡Joven! ¿Cómo te encuentras? ¿Duermes? Déjame verte la cara. Esta mañana no viniste. Y yo que preparé dulces para tu visita. ¿Te importa si voy yo ahora a verte? Enseguida voy. ¿Qué le pasa? ¡Ah! Joven. Te estoy pasando el palo de la ropa. Sujétalo fuerte. Lo usaré para visitarte. ¿Qué haces? ¡Mamá! ¡Papá! ¡Vengan por favor! ¿Qué pasó? Si no hay nadie ahí. Era una mujer horrible y quería venir a mi cuarto. Seguro quería comerme ese demonio. ¿Lo habrás soñado, Hiroshi? ¡No puedo dormir más aquí! Tercera noche. Joven. 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 ¿Estás despierto? ¿Cómo te encuentras? ¡Maldición! ¿Duermes? Déjame verte la cara. Espera un poco. Pronto estaré allí. Será muy pronto. Joven. ¡Casi llego! ¡Muy pronto podré ir allí! ¡Muy pronto llamaré la ventana! ¡Cuándo lo haga! ¡Ábreme! ¡Pero aún está lejos! ¡No alcanzo! ¡Sólo espera! ¡Pronto llegaré! ¡Iré allí! ¡Sólo! ¡Eres ciertas llego! ¡Sólo! ¡No hay bluffones! ¡Sí! ¡Sólo! ¡Pero... Gracias.